Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Trueva. La verdad es que su intervención nos ha dado una visión bastante clara de por dónde está encaminándose la adaptación de esa normativa, de las nuevas órdenes ministeriales para la aplicación de la ley de cine, que, en efecto, como usted decía, es una ley que, si el Gobierno pusiera su empeño en desarrollarla y en implementar los puntos que están en ella contenidos, seguramente la cinematografía española se habría desarrollado desde 2007 a esta parte, que es la fecha de esta ley, de promulgación de esta ley, de otra manera. Estamos de acuerdo en que una lectura y una profundización en los criterios que ya están explícitos en la ley sería correcta. Consideramos también, como usted ha expuesto, que las normativas y las órdenes ministeriales posteriores que van adaptando esa ley, la aplicación de esa ley, sobre todo las últimas, la última que data de diciembre de 2015, es un desarrollo de normativa que está, en efecto, primando las grandes producciones avaladas por grandes productoras y, básicamente, por grandes cadenas de televisión detrás. Consideramos fundamental y estamos de acuerdo en que sería conveniente que el Estado garantizase, de acuerdo, desde luego, y armonizando con los criterios de cada autonomía, garantizase la pervivencia, la supervivencia, casi ya, y la diversidad de los distintos tipos de producciones. Creemos que el cine es cultura, estamos de acuerdo en que el cine es también industria, pero no hay un Ministerio de Industria que intervenga en las normativas que tiene en aplicación sobre el cine. Como usted bien decía, es industria cuando conviene, es cultura cuando conviene y andamos navegando en una indefinición que no ayuda a que la industria se consolide. Consolidar la industria no es simplemente consolidar, y estamos de acuerdo en su intervención, no es simplemente consolidar las grandes producciones. Desde el momento en que la normativa está primando y está poniendo un tope de asignación de ayudas a las películas que están por encima de los 1,3 millones de euros, estaríamos perdiéndonos un montón de películas sin ir más lejos, como las suyas, como los exiliados románticos, por ejemplo. No hubiera podido realizarse esa película si no hubiera sido con un esfuerzo grande del creador y de los pequeños productores que están detrás. Creemos también que este desarrollo de normativas no puede seguir incidiendo en la precarización de los profesionales de la cinematografía. Si tenemos en cuenta que la puntuación de la nueva normativa fija como uno de los primeros estándares que el 35% del presupuesto de la película ha de estar ya en manos del productor para tener acceso a cualquier tipo de ayuda, estamos dejando en la cuneta a un montón de pequeñas producciones, de producciones que generalmente tendrán que ver con lo que denominamos producciones culturales, de nuevos y nuevas creadores, producciones medianas y pequeñas. Estamos condenando a la desaparición o a la precarización a un sector muy importante de la cinematografía de este país. En efecto, como usted ha remarcado, la importancia y la calidad del guión la encontramos en el tercer escalafón, en la tercera fase de puntuación y consideramos que eso no tiene razón de ser. No es posible que primemos por encima de la calidad otros criterios puros y únicamente financieros. Estamos de acuerdo en que el cine debería ser considerado como un motor de ingresos en este país, pero consideramos que hay que arbitrar fórmulas. Abogamos por un pacto de Estado para la cinematografía que contemple la diversidad y la pluralidad en el más amplio sentido, que no condene a la desaparición por inanición a los pequeños y medianos sectores, medianos y pequeños productores y productoras, que potencie la creación y nos gustaría que nos siguiera ilustrando, como usted ha dicho, se han quedado muchas cosas en el tintero, un poco dentro de ese marco transversal. No estamos en contra de que se realicen grandes películas, no estamos en contra de que el cine genere y mueva economía, no estamos en contra del cine como industria, pero queremos garantizar la pervivencia de los pequeños y pequeñas creadores y de los pequeños y medianos productores y productoras. Nos gustaría que nos amplificara un poco más esa visión suya sobre ese punto. Muchas gracias por su intervención.